Sí, el gobernador claramente describió el trabajo que se ha hecho para llegar a este anuncio, en virtud del cual a partir del mes de abril docentes y no docentes de la Dirección General de Escuelas van a cobrar este ítem, el denominado conocido como zona, pero que se refiere a la ubicación del establecimiento. Conforme a porcentajes que se han asignado, se ha hecho una recategorización, se han relevado el 100% de las escuelas. Hay un antes y un después que en esta temática nosotros heredamos una gestión en la Dirección General de Escuelas donde la mitad de los establecimientos educativos no estaban categorizados, eso llevó a situaciones injustas y además a reclamos administrativos y judiciales, porque había reclamos de docentes por incorrectas asignaciones de porcentaje de zona y también porque del 2008 al 2015 se asignó porcentaje de zona a una gran cantidad de establecimientos sin las previsiones presupuestarias correspondientes. Eso generó una deuda, 700 millones de pesos de deuda con 16.000 docentes que ya hemos saldado. Pero también entendemos que era necesario avanzar y analizar el estatuto del docente que es del año 84 y adecuar los porcentajes de zona que se asignan a las escuelas conforme a la realidad de la provincia de Mendoza, el crecimiento que ha tenido Mendoza en estos casi 35 años. Esto, disculpe, va a empezar a pagarse a partir de abril. A partir de abril, es decir, hay un 74% de establecimientos escolares que mantienen o mejoran el porcentaje de zona y respecto a aquellos establecimientos a los cuales se les disminuye el porcentaje, el mensaje claro a los docentes es que no van a ver afectado su salario, van a seguir cobrando el porcentaje de zona que tenían hasta el día de hoy. Y bueno, hay 18.000 docentes, insisto, que van a cobrar igual o más porcentaje de zona y fundamentalmente están prestando tareas, lo decía el gobernador, en los establecimientos que están en contexto de encierro, en escuelas rurales, escuelas urbanos marginales, que es donde obviamente hay una intención del gobierno de fortalecer la labor docente pensando que allí concurren chicos que quizás tienen más necesidades que quienes reciben en un contexto urbano. Con respecto a la forma que tienen los docentes de consultar, ¿en qué categoría van a estar? Porque son 5 categorías y distintos porcentajes. Hay una página en internet, ¿no? 5 categorías. Es importante aclarar que el porcentaje le corresponde a la escuela, al establecimiento, no al docente. A partir de este mediodía van a poder consultar los docentes esto ingresando al portal de trabajador público que es www.trabajadorpúblico.mendoza.gov.ar o a través del portal educativo www.mendoza.edu.ar. Van a poder consultar ingresando en un botón que se ha diseñado, ingresando el nombre de la escuela o el número del establecimiento, van a poder chequear y verificar cuál es el porcentaje que le corresponde y conforme al cual lo van a cobrar a partir del mes de abril. ¿Eso es para los nuevos docentes? Aquellos docentes que están trabajando en un establecimiento que ya no tiene zona o se ha visto disminuido, tienen que saber que van a seguir cobrando el porcentaje que tenían. Y esto es para los nuevos docentes y para los que ya están trabajando se les aumentaría en caso de ser necesario. Efectivamente. Hay docentes que van a haber incrementado su porcentaje de zona. El porcentaje que se asigna en estas 5 categorías se aplica directamente sobre la asignación de clases. Es decir, como decía el gobernador, representa un incentivo económico, además de que la zona es una de las bases de cálculo del ITE en Áblalo. Entonces podemos decir que hay una mejora salarial para aquellos docentes que van a haber incrementado su porcentaje de zona. Vamos a aprovechar la oportunidad para preguntarle, por supuesto, por su posible candidatura a intendente de la ciudad de Mendoza. Bueno, muchas oportunidades. El actual intendente Rodolfo Suárez lo ha mencionado como un posible sucesor. ¿Está en sus planes? Se ha mencionado como una posibilidad y mi respuesta es que sería un hermoso desafío. Como lo decía recién, abocado a la gestión en el equipo de Alfredo Cornejo hasta el último día. Pero ante esta posibilidad sí, reconocer que sería un hermoso desafío. La gestión municipal es muy linda. Estar cerca del vecino realmente me gusta. Y esperando, obviamente, ratificando que los nombres son secundarios y que lo más importante es llegar a los vecinos de la ciudad con la mejor propuesta para dar continuidad a la gestión de Rodolfo Suárez y seguir mejorando todo lo que se pueda mejorar. Hablaba también usted que era necesario el consenso. Y lo tiene. Esa es la pregunta, ¿no? Al menos algunos partidos políticos e internas, incluso de la Unión Cívica y Radical, se ha manifestado a favor de su intendencia. He tomado conocimiento de que grupos, sectores del radicalismo han manifestado un apoyo. Así que lo agradezco. También otros partidos que integran el Frente Cambio a Mendoza, como la coalición cívica, el socialismo. Pero, bueno, lo importante es, insisto, llegar a presentar a los vecinos de la ciudad la mejor propuesta, la propuesta de trabajo en equipo, responsabilidad en la gestión, eso está antes que los nombres. Pero si está la posibilidad, lo ratifico como un hermoso desafío. ¿Cuándo va a ser el día, entonces, que lo pueda ratificar o no? Conforme a la agenda electoral, la presentación debe hacerse el 20 de abril, así que esperando que se generen los consensos y que la que se tome va a ser la mejor decisión seguramente dentro del Frente Cambio a Mendoza. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Ulpiano Suárez, entonces, comentándonos con respecto a esta implementación del ITENZON, a esta nueva recategorización, para decirlo de alguna manera, para definir cuál es el porcentaje a pagar a los docentes según el lugar y el contexto social donde se encuentre cada establecimiento educativo. Inevitable preguntarle también por lo político, algo que se está hablando por estos días y es su posible candidatura, la de Ulpiano Suárez, a Intendente de la Ciudad de Mendoza.